Hola amigos, ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la región. Prepárense, prepárense que viene lo que se había previsto, un temporal de lluvias importante este fin de semana, incluso a principios de la próxima semana, con la llegada de una baja presión, un giro centroamericano que va a salir hacia la región del Caribe y podría, podría convertirse en ciclón tropical. El Centro Nacional de Huracanes ya considera un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico va a pasar muy cerca, muy cerca, o incluso va a costear el estado de Quintana Roo, la península de Yucatán, y también pues obviamente generando lluvias torrenciales en todas las zonas de Centroamérica, también en el sureste del país, rumbo hacia posiblemente Cuba y la Florida. Entonces vamos a darles todos los detalles. Esta es la imagen de satélite, es lo que les comento, esta baja presión o giro centroamericano se ubica ya llegando a la zona de El Salvador, a la zona de Guatemala, va a empezar a cruzar toda la región norte de Centroamérica y se espera que después salga en la zona en color naranja, es donde podría evolucionar a un ciclón tropical en los próximos días, hay un 60% de probabilidad. Su extensa circulación va a estar generando lluvias torrenciales, tanto en los estados del sureste del país, en Centroamérica obviamente, y también en la región de la península de Yucatán. Desde mañana ya tendríamos este sistema en el Caribe y obviamente el estar en el océano, el estar en el mar, pues va a empezar a absorber más energía. Esta es la carta de pronóstico para este día viernes, pues como les decía, la baja presión se va a localizar en la zona del Caribe occidental, frente a las costas de Quintana Roo, y ya estaría llegando más energía, ahí es donde se prevé que pudiese intensificar. También pues obviamente va a estar favoreciendo precipitaciones importantes en toda la zona. Un vórtice que actualmente se ubica sobre la región es el que se encargó de enganchar este sistema y llevárselo hacia el noreste, y es lo que va a estar favoreciendo que se ubique en esa zona. Todavía podrían haber cambios, podría ser que se mueva más hacia el occidente y se ubique más hacia el estado de Quintana Roo, o también podría ser que se mueva más hacia el oriente y se mueva más hacia lo que es la isla de Cuba. Sin embargo, va a seguir pasando cerca y su extensa circulación va a estar generando muchísima lluvia. Aquí está la carta, bueno, el pronóstico de lluvias para este viernes. Como se puede ver, desde la mañana, la circulación del sistema favoreciendo lluvias en Quintana Roo, lluvias al norte de Centroamérica en el transcurso de la tarde, la combinación con la vaguada maya generando tormentas en toda la zona de la península de Yucatán. Hay que tomar precauciones, actividad eléctrica importante, algunas lluvias puntualmente intensas que pudiesen causar encharcamientos, principalmente en la zona norte-centro de Quintana Roo, oriente de Yucatán, algunas partes de Campeche, pero debe llover bastante en varias partes de la península. Aquí está el pronóstico para el sábado. El sistema se va medio a detener, se va a tirar a estacionarse frente a las costas de Quintana Roo, porque va a haber una alta presión asociada a un sistema frontal al norte del Golfo de México, y pues al mantenerse en un mismo punto, también podría ser que se intensifique un tanto más, podría ser que sea una depresión incluso o tormenta tropical, si es que llega a tener más fuerza, ya dependerá cómo interactúa con tierra, pero al mantenerse el sábado ahí, pues las lluvias van a seguir favoreciendo, pues es una situación importante de precipitación acumulada en toda la región de Centroamérica, península de Yucatán, sureste del país, y aquí tenemos que para el domingo ya estaríamos viéndose lentamente hacia el norte, ya cercanos a la región norte de Quintana Roo, la zona de Cancún, y pues también la misma situación, debido a su lentitud y al mantener buena parte de su zona en el océano, en el Caribe, pues va a poder agarrar más intensidad y pues también va a estar generando más precipitaciones. Ya el pronóstico para el día lunes es que ya se estaría yendo hacia el canal de Yucatán, hacia Cuba, y probablemente ahí podría convertirse ya en algo más, ya se estaría moviendo hacia la zona, pero, ¿qué creen?, también va a extender su colita, como se le dice, y va a seguir generando lluvia, mucha lluvia, lluvias que pudiesen generar inundaciones este fin de semana. Aquí está el análisis pronóstico de cómo se va a comportar. Cruza la región de Centroamérica, se mantiene semiestacionario frente a las cosas de Quintana Roo, como que tiende a meterse o no meterse, y ya después, ¡pum!, nos vamos hacia el norte, posiblemente ya alcanzando categoría de huracán hacia la Florida, pero eso ya sería la próxima semana, pero lo que hay que tomar en cuenta es que al moverse lento y mantenerse en una parte del océano, pues podría generar mucha lluvia y también intensificarse también frente a las costas de Quintana Roo. Aquí tenemos el pronóstico de lluvia acumulada, que es al punto de lo que yo voy. Vean ustedes cómo, cuánto va a llover, cuánto va a llover en toda la zona, lluvias torrenciales, inundaciones urbanas, son muy probables, sobre todo en la zona de Cancún, en Chetumal, Playa del Carmen, en toda la región de la deudiera maya, también hacia el interior, en lo que es el estado de Yucatán, en el oriente, centro-sur de Yucatán, en algunas partes del occidente, del oriente de Campeche, y obviamente, si estamos hablando de la península, también el arrastro de humedad va a generar mucha lluvia para Chiapas, Tabasco, y también para Guatemala, Belice, en fin, el sistema es grande, tiene ya un contenido importante de humedad, y también una capacidad para convertirse en ciclón tropical, pues relativamente alta por la situación en el océano, así que hay que tomar precauciones, hay que estar muy atentos de los avisos que emiten las autoridades, les tendremos al tanto la información, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Pinta con Confianza, Pinta con Verel, y Dinero Inmediato, tu aliado efectivo.